Luego de un año sin cambio de hora, este sábado 14 de mayo volverá el horario de invierno a Chile continental e insular y la nueva hora requerirá ajustar los relojes atrasándolos 60 minutos a la medianoche Esto significa que los relojes deben volver a marcar esa hora las 23 horas del sábado La modificación llega en una fecha distinta a las anteriores, tradicionalmente en marzo o abril lo que podría significar problemas para los dispositivos electrónicos como Smart Home, Tablet y Computadores que generalmente están configurados para cambiar esta información automáticamente Salimos a la calle a preguntarle a la comunidad por el cambio de hora y estas fueron sus impresiones Mira, si bien es cierto, lo esperábamos hace mucho tiempo, generalmente se hacía a fines de abril estamos ya en el mes de mayo, eso implica que la gente va a poder salir, en el caso nuestro que somos comerciantes va a poder salir una hora antes para realizar todas sus labores, sus compras la gente que tiene diferentes locales comerciales van a abrir más temprano, van a estar atentos a este cambio de hora que es muy favorable para el comercio en general Bueno, realmente estoy como media confundida, por lo que puedo entender es que nos vamos a tener que levantar con sol, un poquito más tarde pero se va a oscurecer más temprano o sea, esto para nosotros es relativo porque por ejemplo, en cuanto a la asistencia de los niños en invierno, generalmente cuando hace tanto frío, los niños empiezan a faltar un poco, se empiezan a resfriar es una hora más temprano, o sea, más temprano que tiene que venir, ¿verdad? Sí, en realidad les favorece a los niños acá en Pozo del Monte, porque estaría, si entraban a las 8, el cambio de hora va a ser las 9 de la mañana hay quienes nos afectan a nosotros que venimos desde Iquique, ya porque, claro, se escurece más temprano, o sea, llegamos a la casa ya casi de noche A pesar de que son muy pocos meses, yo no, francamente, no entiendo muy bien el cambio de hora y cuál es el fin a conseguir con todo esto lo único que sí, bueno, tendremos una hora más para hacer más cosas quizás en la mañana estar más, qué sé yo, un poquito más temprano en la casa quizás o estar más tempranito, por supuesto, sin tanto carrete así que, bueno, pero tiene sus lados buenos y sus lados malos también pues obviamente, como en todas las cosas, pero espero que este cambio salga buenas cosas a la comuna, sobre todo Para los móviles Android y Windows, se aconseja que los usuarios desactiven la configuración automática de zona horaria y hagan un cambio manual para hacer estos cambios, se debe ir al menú de configuración del equipo y luego al apartado de fecha y hora